Ay, 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 ya que he explicado, eh. Vamos a ver más. Yo, 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 yo no quiero ir, yo no quiero estar en titulín, yo. Ahora sí, ahora sí. Más de una misera, no lo que me dedo, es simplemente un perdón, que es de esa mente más. No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. Más de una misera, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. Más de una misera, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. Más de una misera, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. Más de una misera, no hay nada más, no hay nada más. Más de una misera, 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 no hay nada más. El reacción de siempre es un verlo, es un saludo Pero no quiero decir que es un reloj Y no me da Voy en tren, voy como avión No necesito nadie, nadie viene Cuando chiquito, yo no lo he visto Toca el piano, toca la rima Si hay amor, no piensan que estoy listo Pero tenemos personalidad Nosotros somos de la cruz del sur Somos de coche, no de rega Mucha vida La vida es que no hay Gloria 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!